... Sin duda alguna, el acontecimiento más relevante, el fundamental, el hecho clave del siglo XX... ...fue la Segunda Guerra Mundial. Casi seis años de guerra total, seis años en el que el mundo tembló, tembló, donde se libraron... ...cruentas batallas, donde se puso en solfa la nueva ideología política que debía predominar desde entonces. Conceptos políticos como comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, capitalismo... ...afloraron con absoluta crudeza en aquellos tiempos, desde el 1 de septiembre de 1939... ...hasta agosto de 1945, con el estallido de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki... ...60 millones de muertos, casi todos los países del planeta Tierra involucrados... ...un total horror que cambió la faz del planeta. Y en ese conflicto, pues, se generaron muchos héroes... ...héroes populares, héroes militares, generales que intentaron servir a su país, a su patria, a su ideología... ...de la mejor manera posible, eso sí. Pero aún quedó tiempo para la caballerosidad, aún quedó tiempo para enfrentamientos limpios. Y hubo, hubo generales, hubo directores de hombres que consiguieron, por méritos propios... ...formar parte de la galería de ilustres de aquel conflicto tan raro, tan cruel. Esta noche tenemos Versus. Por un lado, entre los británicos estaba la figura de Bernard Montgomery... ...un hombre que no era grato para Winston Churchill, el primer ministro inglés... ...pero que sin duda alguna resolvió muchas papeletas. Nacido en 1887, tuvo una escrupulosa formación militar... ...con un hombre educado, exquisito, refinado... ...que por mordo de los acontecimientos, por hecho rocambolescos... ...llegó a dirigir las tropas que aguantaban a duras penas... ...el empuje del África Corps germano. Y en ese África Corps sobresalía, descollaba Erwin Rommel. Le llamaban el mariscal del pueblo. Los árabes de la zona le identificaban con un tal Lorenz de Arabia... ...y pensaban que era el libertador, aquel que les iba a quitar el yugo británico... ...a esos británicos que venían dominando la zona durante tantos años. Bueno, pues todos vieron en Erwin Rommel a una especie de liberador. Bueno, pues cada uno interpreta la historia a su manera. El caso es que los fracasos italianos en el norte de África... ...provocaron que Hitler, que Adolf Hitler, enviara una tropa de refuerzo... ...una tropa de refresco para intentar llegar a un punto clave. Alejandría, el Cairo, Egipto, el Egipto británico... ...era la pieza codiciada para los ejércitos hitlerianos. Y el mejor hombre, el hombre más adecuado, era Erwin Rommel. Un soldado íntegro. Un hombre formado en las filas de la Werbach alemana... ...que había participado en Polonia, también en mayo de 1940... ...en la ofensiva contra Francia. Un perfecto especialista en la lucha con carros de combate. Existen figuras brillantes dentro del ejército alemán en esa época... ...como Guderian, como von Manstein... ...pero desde luego el más carismático fue Rommel. Con su división fantasma... ...ocasionó grandes estragos a los ejércitos aliados en Francia. En buena parte, gracias a acciones como las que protagonizó Rommel... ...se generó el desastre de Dunkerque para británicos y franceses. Y eso le elevó a la categoría de héroe popular en la Alemania nazi. Por tanto, no fue de extrañar que Hitler confiara en él... ...para evitar el avance de los británicos en el norte de África... ...tras la hecatombe italiana. Con escasas fuerzas, siempre desprovisto de combustible... ...pero con argucias, con inteligencia, con brillantez... ...Erwin Rommel puso en jaque a los ejércitos británicos. Les hizo retroceder... ...y estuvo a punto a punto de tomar Egipto. A tan solo 100 kilómetros se quedó del Cairo. Pero faltaban los suministros, faltaban carros de combate de repuesto... ...faltaba aviación. Aún así, el Africa Corps pasó a la historia... ...como una de las mejores formaciones de combate en toda la Segunda Guerra Mundial. Y el artífice de aquella gesta fue Erwin Rommel. Sin embargo, en julio de 1942... ...los acontecimientos darían un giro drástico. Espectacular. Montgomery hacía acto de presencia en el escenario norteafricano. El séptimo ejército se reorganizaba. Llegaban tropas de Nueva Zelanda, de la India... ...de cualquier parte del imperio de la Commonwealth. Montgomery comenzó a acumular tropas y material... ...hasta que se sintió lo suficientemente fuerte... ...como para lanzar una ofensiva total... ...sobre las fuerzas del Africa Corps. Erwin Rommel se encontraba fuera de África... ...se encontraba en el continente europeo... ...tratándose una dolencia hepática... ...y la ofensiva británica le pilló por sorpresa. Esta ofensiva fue demoledora, con cientos de cañones... ...carros de combate... ...miles de efectivos. Y entre esos efectivos figuraba la séptima división... ...la séptima división de infantería... ...hombres conocidos como las ratas del desierto. Fueron meses... ...de incesante ofensiva... ...de gran lucha... ...en la que los germanos, en la que los alemanes... ...hicieron pagar muy cara... ...aquella osadía. Se retiraron con absoluto orden. Rommel retomó las riendas del asunto... ...y con unos pocos carros de combate... ...consiguió salir de aquella ratonera. Winston Churchill llegó a decir... ...hasta el Alamein... ...no habíamos ganado nada. Desde el Alamein... ...noviembre de 1942... ...no volvimos a perder nada. Lo ganamos todo. Este fue el primer enfrentamiento... ...entre Bernard Montgomery y Erwin Rommel... ...en el norte de África. Bien es cierto que Rommel no pudo dar... ...la verdadera talla de sus posibilidades... ...la verdadera medida de esas posibilidades... ...por la falta de suministros... ...por la falta de hombres... ...por la falta de carros de combate. Pero... ...en verdad... ...estos dos colosos de la Segunda Guerra Mundial... ...se midieron bien... ...en esos años... ...en ese año de 1942. Bernard Montgomery... ...comentaría... ...en sus memorias posteriores... ...fue longevo... ...Mongomery vivió hasta 1976... ...pues comentó en esas memorias... ...es cierto... ...que Erwin Rommel... ...sin duda es... ...el mejor general... ...al que tuve el honor de enfrentarme. Pero la historia... ...no nos iba a privar de un segundo enfrentamiento... ...los derroteros de la guerra... ...provocaron que Montgomery... ...asumiera mando de las tropas británicas... ...en el desembarco de Sicilia... ...en el asalto... ...por fin al continente europeo... ...en ese 1943... ...otra... ...contienda feroz... ...la de Italia... ...los alemanes se batieron... ...con absoluta determinación... ...con gran denuedo... ...pero hasta 1944... ...no volvemos a ver enfrentados... ...a estos dos inmensos generales... ...que se habían ganado ya... ...el respeto de sus hombres... ...el respeto de sus tropas... ...magníficos caballeros... ...en el campo de batalla... ...respetuosos con el enemigo... ...a Erwin Rommel... ...le habían encomendado... ...la defensa del muro atlántico... ...las defensas de Europa... ...se preveía desde hace tiempo... ...una invasión... ...del continente por Francia... ...había dos puntos... ...Calais y Normandía... ...los aliados... ...después de muchos preparativos... ...esautivos preparativos... ...eligieron Normandía... ...los alemanes esperaban... ...el ataque por Calais... ...más cercano a las Islas Británicas... ...en todo caso... ...Rommel... ...procuró fortificar... ...todo el litoral europeo... ...esa Europa Occidental... ...era un bastión... ...se debería convertir... ...en un bastión... ...ante la invasión aliada... ...desde la frontera... ...con España... ...hasta casi los fiordos... ...Europa... ...parecía inespugnable... ...Erwin Rommel... ...supervisaba personalmente... ...el levantamiento... ...de búnkers... ...la colocación... ...de trampas... ...para los carros de combate... ...la construcción... ...de trincheras... ...el sembrado... ...de minas... ...los alemanes... ...se sentían seguros... ...se sentían protegidos... ...tras esa suerte... ...de defensas... ...y bueno pues... ...la batalla... ...estaba a punto de darse... ...6 de junio de 1944... ...comienza la operación... ...Overlord... ...el desembarco de Normandía... ...el asalto final... ...a la Europa... ...Hitleriana... ...fue una batalla feroz... ...los aliados desembarcaron... ...en cinco playas... ...los norteamericanos... ...se llevaron la peor parte... ...los alemanes... ...aguantaron fieramente... ...numerosas... ...divisiones germanas... ...se movilizaron rápidamente... ...ante el ataque sorpresa... ...pero las cosas ya no estaban... ...como al principio de la guerra... ...entre esos hombres... ...entre esos soldados alemanes... ...de la Wehrmacht... ...ya había muchos jóvenes... ...de las juventudes hilderianas... ...había soldados veteranísimos... ...de más de 50 años... ...los carros de combate... ...no eran numerosos... ...no eran suficientes... ...para aplacar la ira de los aliados... ...la situación en el cielo... ...no era mejor para los alemanes... ...miles de aviones aliados... ...cubrieron los cielos de Francia... ...y consiguieron hegemonía... ...para la invasión... ...Erwin Rommel... ...resistió con lo que pudo... ...tampoco... ...tampoco se le vio en el frente... ...la fatalidad quiso... ...que estuviera... ...retirado en ese momento... ...celebrando el cumpleaños de su mujer... ...también muy fatigado por la enfermedad... ...pero una vez más... ...el gran estratega alemán... ...no estuvo en el momento adecuado... ...durante semanas... ...los alemanes intentaron contener... ...el avance aliado... ...pero fue imposible... ...el 17 de julio de 1944... ...el propio Erwin Rommel... ...era herido... ...herido mientras que se desplazaba... ...a un lugar del frente... ...era herido por un avión... ...desde el aire... ...estuvo a punto de fallecer... ...posteriormente se le involucró... ...en esta sedición... ...en esta conspiración... ...que se preparaba contra Hitler... ...aquella guarida de lobos... ...su nombre figuraba... ...en primer lugar... ...Hitler... ...le ordenó... ...tomar una decisión fatal... ...y Erwin Rommel... ...intentando evitar... ...males mayores para su familia... ...optó... ...por el suicidio... ...una de las personas... ...que sintieron esa muerte... ...fue paradójicamente... ...Bernard Montgomery... ...y como ya os digo... ...escribiría en sus memorias... ...que fue sin duda alguna... ...y Erwin Rommel... ...el mejor general... ...al que jamás había enfrentado... ...son los destinos... ...los designios... ...de una guerra... ...una guerra total... ...como fue la segunda... ...desde entonces... ...Europa respiró aliviada... ...desprovista de los nazis... ...pero con la amenaza constante... ...de los comunistas de Stalin... ...el propio Winston Churchill... ...acuñó aquel término... ...el famoso término... ...el famoso concepto... ...del talón de acero... ...que separaba a Europa... ...pero sí que fue la circunstancia... ...para que se dieran nombres... ...que cubrieron la historia... ...Bernard Montgomery... ...Erwin Rommel... ...Patton... ...Eisenhower... ...y con esa estela... ...60 millones de muertos... ...el mayor conflicto bélico... ...de la historia... ...pero eso no quita... ...para que surgieran... ...algunos que todavía... ...entendían... ...que el honor... ...que la dignidad... ...que la lealtad... ...eran valores... ...sin duda alguna... ...a defender... ...por encima... ...de ideologías políticas... ...hoy... ...Bernard Montgomery... ...el rata del desierto... ...versus... ...Erwin Rommel... ...el zorro... ...de ese desierto... ...bueno... ...pues las ratas... ...se merendaron... ...al zorro.